Tras dos meses fuera por lesión, Lionel Messi volvió para marcar un doblete en 26 minutos en la victoria 4-0 del Barcelona ante el Getafe en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey que se disputó este miércoles en el Camp Nou. Messi, lesionado desde el pasado 10 de noviembre cuando sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda en un partido ante el Betis, empezó en el banquillo pero sustituyó a Andrés Iniesta en el minuto 64. El argentino aprovechó un rechazo en el área del Getafe para marcar en el minuto 89. Finalmente una arrancada maraca de la casa le sirvió para hacer un doblete en el tiempo de reposición. El partido lo había resuelto antes Exfabregas quien anotó de cabeza en el minuto 8 y amplió el marcador ya en la segunda parte al anotar un penalti al minuto 63. Este jueves a las 15 horas el Real Madrid recibe la visita de los Asuna por la misma ronda del certamen copero.